eso no podes bailar, no pudo contra una vez estaba bien gay, eres tremendo maricon oye, me coja el mierde la camara, a ver, que mierda uy no, me alegro por encima tengo que estar arriba ehh fan, ya esta en este fan, que amo, que amo fermana no me mat норм ir a 100 fan, que amo man, que amo, que amo man, que amo, que amo eh no fan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!